El exfiscal y actual diputado del Partido Revolucionario Moderno, Elías Baez, arremetió contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, alegando que con su complicidad es que funciona la corrupción en el sistema judicial. No es la minoría de abajo, sino la mayoría que él compone, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el desorden lo tiene él. O sea, el desorden... La no independencia del Poder Judicial lo representa Mariano Germán Mejía. El exmiembro del Ministerio Público dijo que el desorden lo encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia.